Música Como esas cosas que siempre se pierden Y con las luces las empiezas a tocar Y cuando el cuerpo del campo se apaga Y este destino se vuelve fugaz Cuando la noche bordea en mi boca Leche de la luna secreta y plateada Yo te puedo, yo siempre sirviendo Para que nadie se acerque a tus manos Pero tú le encuentras otro modo Y me hacen huevos de niño al canso Tornos de sombra Tornos de sombra Voy a pedir mi amantiga una ayuda Procura esa por mi eternidad Para que tenga un silencio de estrés Y que mi nombre te haga cantar Para que tenga un silencio de estrés Y que mi nombre te haga cantar Y que mi nombre te haga cantar Y que mi nombre te haga cantar